...los proyectos de pedido de juicio político contra los jueces de la Corte, el doctor Horacio Rosati, el doctor Carlos Rosencrantz, el doctor Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, en fecha 26 de enero del 2023. El jueves 2 de febrero del 2023, los presentantes asistieron con el propósito de resumir el contenido de sus correspondientes denuncias y tuvieron la oportunidad de poner en el seno de la Comisión, ratificando las mismas mediante la suscripción de las actas respectivas. Allí vinieron los diputados, diputadas y también las organizaciones de la sociedad civil que habían presentado los pedidos de juicio político y también los particulares. En la reunión de fecha 9 de febrero del 2023 se puso a consideración del Pleno de la Comisión de Juicio Político la admisibilidad de las denuncias, que es lo que establece el reglamento en el artículo 9, para determinar si hay sustento o no las denuncias para comenzar la investigación. Y por mayoría simple se aprobó la resolución respectiva, disponiéndose en consecuencia de la apertura de la etapa informativa y la comunicación a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Horacio Rosati, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosencrantz y Ricardo Lorenzetti, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. Se le fue notificado que comenzaba la etapa sumarial y que tenían a su disposición todas las actuaciones en la Comisión. El 13 de febrero del 2023 se notificó a los magistrados denunciados sobre el inicio de las actuaciones sumariales, sin perjuicio de la citación prevista en el artículo 13 del reglamento de la Comisión de Juicio Político. Declarada la admisibilidad de las denuncias, se abrió la etapa sumarial organizando la investigación por causales, unificando las que tenían la identidad de objeto bajo una misma línea de investigación. En tal sentido, se acordó investigar la causal 1, beneficios genocidas, bajo la hipótesis de que habrían tenido una vinculación Heighton, Schifrin y Muña. El inicio de la investigación de beneficios genocidas comenzó el 21 de marzo del 2023. Se dio inicio a la investigación sobre la base de los pedidos de juicio político presentados por la diputada Vanessa Silley, 5039 de 2020, los diputados Valdés Eduardo Félix y otros 6905 de 2022, y por iniciativa particular de la Asociación Americana de Juristas, 54P 2022. De la Asociación Sillos por los Derechos Civiles, 100P 2022. De Patrici Sasa, es detenida desaparecida, víctima de crímenes de lesa humanidad, 107P 2022. De Pablo Ayonto, abogado querellante por causas por delitos de lesa humanidad, 108P 2022. Y Diego Carlos Sánchez, ex juez de la Cámara Nacional de Apelaciones de lo Civil, proyecto particular, 109 de 2022, y sus respectivas ampliaciones. En dicha causal de investigación, dos por uno, se realizaron dos audiencias testimoniales. El 23 del 2003, Cristian Sergio Brita. El 21 del 3 del 2023, Gladys Evarista Cuervo, Zulema Dinanchester, Horacio Pedro Díez, María de los Ángeles Ramos, Federico Morgenstern, José Sebastián Elías, Silvina Beatriz Boschi, Irina Hauser, Luciana Bertoia, Esteban Miri, Germán Carlos Garabano, y el 11 de abril del 2023, Enriqueta Estela Barnes de Carroto. Esas fueron las testimoniales que se realizaron en la causal beneficio de genocidas. Agotada la instancia sumarial, procedimos a realizar el informe correspondiente con el resumen de la investigación, que es lo que se ha circulado a todos los presentes integrantes de esta comisión, donde se sugieren los cargos que después vamos a presentar a cada uno de los jueces. Con la causal dos irregularidades de la obra social del Poder Judicial de la Nación, se inició la investigación el 18 de abril del 2023. Las iniciativas del periodo de juicio político fueron las presentadas por el diputado Eduardo Pérez Valdés, expediente 6905 de 2022, la presentada por la diputada María Rosa Martínez y otros expedientes 6906 de 2022, y la presentada por la iniciativa particular en expediente 109 de 2022. ¿Se realizaron? Ah, sí. Solo los efectos de informar el que queda en la versión de la Fiscalía y la que en el periodo de juicio político mío hay un acápice específico, mío y de la coalición cívica, ¿no? Hay un acápice específico mío de la responsabilidad de Lorenzetti en el manejo de la obra social en el periodo en que él fue presidente de la Corte Suprema, porque entiendo que el enfoque de las otras presentaciones lo incluye de manera sesgada o parcial. Bueno, perfecto diputada, ahora a lo último me referiré al tema. Testimoniales, en las que expusieron 23 testigos, a continuación a saber, o sea, en la causa de irregularidades de obra social del Poder Judicial de la Nación, la investigación comenzó el 18 de abril del 2023, expusieron 23 testigos, a continuación a saber, Cristiana Brita, el 23 del 2 del 2023, María Cristina Interlandi, Oscar Fernández, Melisa Solanas, María Gabriela Burgos, Laura Coulilli, Diana Brito, versión taquigráfica del 18 de abril del 2023, Enrique Deberia, Gustavo Montanini, Héctor Daniel Marchi, versión taquigráfica del 25 del 4 del 2023, Bettina Bonuncelli, Andrés Sachi, Valeria Díaz, versión taquigráfica del 3 de mayo del 2023, Héctor Daniel Marchi, Nicolás Serafini, Martina Fons, versión taquigráfica de la reunión del 9 de mayo del 2023, Aldo Cuantonón, Laura Ambrosio, Sebastián Clerici, versión taquigráfica de la reunión de fecha 18 del 5 del 2023, Isabel López Alduncín, María Susana Villarruel, Claudia Viviana Madíez, Néstor Faciolo, Marcela Caldo Magno, Iván Nicolás Grisbo y María Guadalupe Burgos, en la reunión de fecha 6 de junio del 2023. Estos fueron los testigos que pasaron por esta comisión en las audiencias testimoniales correspondientes a la causal y regularidades a la obra social. La causal número 3, coparticipación, fallo cautelar por recurso de transferencias de competencias no federales en materia de seguridad de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, autogobierno de la Ciudad, con prestado nacional sobre acción declarativa y inconstitucionalidad, pendiente 1865 del 2020. La investigación comenzó la etapa sumaria, el 15 de junio del 2023, y se inició la investigación de la causa coparticipación por el fallo que dictó la Corte Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional sobre acción declarativa y inconstitucional cobro de peso sobre la base de los pedidos de juicio político promovidos por el diputado Valdés y otros, expediente 6905 de 2022 y en la auditoría de la senadora Juliana de Itullo, expediente 97P-2022. En las testimoniales se realizaron cinco audiencias para recibir declaraciones testimoniales, las que se celebraron entre el 6 de julio del 2023 y el 29 de agosto del 2023, habiendo comparecido los siguientes testigos. El doctor Horacio Díez y el licenciado Joaquín Alperovich, reunión de comisión de juicio político de fecha 6 de julio del 2023. La licenciada Silvina Batakis, Pedro Boyochea, Marco Benet, Raúl Avalli y Fernando Tanarro, reunión de comisión de juicio político del 11 de julio del 2023. Silvio Robles, Alejandro Rodríguez y Alejandro Otero, reunión de juicio político de fecha 1 de agosto del 2023. Marcelo D'Alessandro y Gabriela Starloa, reunión de comisión de juicio político del 1 de agosto del 2023. Estos fueron los testigos y las audiencias en causa coparticipación. Luego nos abocamos a la causa Consejo de la Magistratura, que está motivada en el fallo Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, y otro ley 26080 del Ghetto 81699 y otro según proceso de conocimiento. La investigación comenzó el día 23 de febrero del 2023. Allí se dio inicio a la investigación de la causa cooptación del Consejo de la Magistratura sobre la base de los pedidos de juicio político promovidos por el diputado Valdés en el expediente 6905 de 2022 y por iniciativa particular 25P2022 de la Senadora Nacional Juliana de Tulio y el 54P2022 de la Asociación Americana de Juristas. Se desarrollaron 10 audiencias testimoniales los días 23 de febrero, 7, 4 y 21 de marzo, 11 y 25 de abril, 9 de mayo, 1 y 29 de agosto, 21 de septiembre y 10 de octubre, donde declararon 16 testigos que se mencionan a continuación. Sebastián Ramos, Alejo Ramos Padilla, Cristian Sergio Abrita, Roberto Miguel Ángel Zagese, Sergio Miguel Nápoli, Mario Sima de Villa, Guillermo Sebastián Garay, Sebastián Alberto Garay, Natalia Isla Monayer, José Sebastián Elías, Germán Garabano, Héctor Daniel Marchis, Silvio Federico Robles, Marcelo D'Alessandro, Graciana, Irma Ruth Peña por Colombia y Jorge Gabriel Rizo. Esta fue la última causa que se investigó y luego pasamos a investigar, abrir la etapa sumarial de abuso de poder, donde se investiga la falta de excusación del doctor Carlos Fernando Rosengar, y causas donde fueron parte de sus ex clientes y distintas acciones del ministro Lorenzetti que implicarían abuso de poder. Se inició la investigación el 3 de octubre de 2023, se dio inicio a la causa de abuso de poder sobre la base del periodo de juicio político promovido por la diputada Oliveto 357T-2021 y por la Asociación Americana de Juristas 54B-2022. A las testimoniales asistieron Gustavo Navila de Casanova, Ari Lijalán, Juan Alonso y Roberto Zagués. En total, se han llevado adelante 23 reuniones de la Comisión de Juicio Político a la que han comparecido hasta la fecha 65 testigos. En este estado de situación, y a pedido del diputado Taía en la reunión pasada, se ha solicitado que, habiéndose votado la instancia sumarial en la causa coparticipación, en la causa beneficios genocidas y en la causa Consejo de la Magistratura, se formule a los cargos correspondientes. Así que voy a proceder a leer los cargos correspondientes por cada juez de la Corte, por cada causa. Y aquí quiero hacer una aclaración, porque no quiero que se genere ninguna suspicacia. Nosotros avanzamos en la investigación de todos los pedidos de juicio político. Entonces, no discriminamos respecto a tal o cual juez de la Corte. Aquí se produjo toda la prueba. En la producción de la prueba, la Presidencia no escogió qué prueba se producía y qué no para evitar cualquier tipo de suspicacia. Y eso ustedes lo tienen claro. No se dejó de producir ninguna prueba contra ningún juez. Entonces, quiero dejar aclarado esto para que no se genere una cuestión de parcialidad cuando en esta comisión hemos trabajado todo el tiempo para que no haya ningún tipo de suspicacia y que sea público a los miembros de la comisión, por supuesto, toda la producción de la prueba. Para eso fuimos subiendo y fuimos todo el tiempo socializando las medidas que se iban llevando adelante para que todos pudieran seguir el proceso que se estaba llevando adelante. A tal fin, lo que ha realizado la Presidencia, con la colaboración de algunos diputados, es el resumen de la investigación donde están los antecedentes de cada una de las causas. Con participación, Consejo de la Magistratura, 2x1, irregularidades en obra social. Estaría faltando abuso de poder y qué sería la última causa. En este estado de situación voy a proceder a leer los cargos y las resoluciones para que sometamos eso a votación. Se le dará traslado a los jueces de la Corte, de acuerdo a lo que establece el artículo 13, para que realicen el descargo oportuno. Y voy a pasar a leer el cronograma que tenemos. Sí, ya, ya. Sí, sí. El informe que se circuló en el día de ayer es un resumen de los antecedentes de cada una de las causas que se fueron investigando. Allí está toda la prueba, todos los cargos, hay una valoración de la prueba y obviamente son informes preliminares como los cargos son provisorios porque estamos a la espera de la etapa donde se le da traslado al juez para que el juez haga su descargo y a partir de allí recién... No, no, provisorios. Se llaman provisorios porque los cargos se definen en el momento del recinto cuando se vota la acusación, diputado Álvaro González. Entonces, aclarado esto, voy a proceder, si les parece bien, a leer las resoluciones. En orden a la celeridad, lo que vamos a leer, leo una, el visto y el considerando de una y el resto leo los cargos y la parte resolutiva, si les parece bien. Las causas son coparticipación, consejo de la magistratura y dos por uno. Es decir, las causas que el diputado Tallede pidió, como estaba agotada la etapa sumarial y ya habíamos terminado las audiencias testimoniales y la producción de prueba, entendíamos que había que pasar a formular los cargos y darle traslado. Para eso yo voy a leer el cronograma que ha dispuesto la presidencia de la comisión en función de que tengamos todos los tiempos con los que contamos para que se desarrolle... Sí, 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 diputada Cielo. Gracias, presidenta, nada más. Entonces, previo a que usted lea, me parece que a título informativo o aclaración, digamos, algunas cuestiones que se han dicho antes. Por ejemplo, el tema de obra social, ¿no? Recordemos que el 15 de junio se votó la constitución de una subcomisión para el análisis de la responsabilidad del resto de los magistrados, no solo del juez Maqueda a quien se le notificó ese mismo día del artículo 13 de los cargos, ¿no? Y quiero recordar que la propuesta de integración de esa subcomisión para determinar esa responsabilidad fue hecha a todos los bloques que integran esta comisión y que no ha querido, en lo que es Juntos Públicos, integrar esa subcomisión. Esto como un primer punto aclaratorio, porque si no podemos llegar a intentar a intentar desprestigiar todo lo que acá se ha hecho seriamente, ¿no? Entonces, eso, por primer punto, por causar la obra social hay una subcomisión que tiene que elevar un informe, que es muy trabajoso lo que estamos haciendo y que se ha invitado a los diputados de Juntos por el Cambio a integrarla y que no han querido. Primer punto. Segundo punto, para también barrer... Termino y después... ¿Por qué tiene...? Termino el argumento. Otro argumento sobre el cual no se puede tildar de parcial la actitud que ha tenido esta comisión de juicio político, la presidencia. Por ejemplo, el testigo Marchi vino en dos oportunidades. A testificar a esta comisión. El 25 de abril y el 9 de mayo. El día 9 de mayo, e incluso su bloque, estaba a cargo de hacerle las preguntas. También esto lo quiero aclarar. No hay ningún testigo que haya venido a esta comisión tres veces. Máximo los que vinieron fueron dos veces. Y el 9 de mayo no se le terminaron de hacer todas las preguntas, porque si no parece que hay alguna especie de testigo reticente cuando en realidad vino dos veces a la comisión. Y creo que ese día, no sé por qué, pero no importa, justo la diputada directa no pudo venir incluso el 9 de mayo. Está bien, bueno, causarles justificadas de inasistencia, también se puede pasar la pregunta de otro compañero y que la haga otro compañero. Después también por otro, no, porque si no parece, diputada, parece que no queremos tratar algún tema. Yo no nada más para despejar que acá no se ha querido encubrir nada. Para despejar que no se ha querido encubrir nada. No es para polemizar, estudiando datos objetivos. No se ofenda por lo que le dije, porque no fue mi intención. No fue mi intención. Simplemente lo que intento, lo que intento es que no quede, que no quede un halo o un manto de sospecha de que acá se ha sido parcial sobre querer investigar a un magistrado. Porque nosotros denunciamos a todos los jueces. Y nosotros también denunciamos a todos los jueces. De a los cuatro jueces. Por otro lado, recordá también, ¿qué es lo que se está votando acá? Porque parece que hay un fin del mundo. Se está votando el artículo 13 del reglamento. ¿Qué es el artículo 13 del reglamento de la Comisión de Juicio Político? Es el traslado de los cargos. ¿Para qué? ¿Para qué? Esto me va a entender el diputado Toril. Es similar al artículo 11. ¿Para qué? Para que tenga derecho a voz el denunciado. Incluso es para eso. Es la naturaleza jurídica del artículo 13, que no es asimilable a ningún proceso judicial, ni a la indagatoria, ni a ningún tipo de cosa. Es tener en la instancia de investigación derecho a voz. Es decir, la oportunidad que tienen los denunciados, por juicio político, de hablar en el proceso de investigación. Porque la oportunidad de defenderse la tendrán, oportunamente, valga la redundancia, en el Senado de la Nación. Es decir, los legisladores han entendido que hay que dar una instancia previa, que es el artículo 13, para que puedan tener derecho a voz. Entonces, tampoco es el fin del mundo acá. Tampoco es el fin del mundo. Es el traslado de los cargos de acuerdo al artículo 13. Lean el artículo 13, ¿no? También. Porque esto continúa. Todo esto continúa. No termina acá. Y, no, no, y falta el dictamen acusatorio, faltan un montón de cosas. Y también, otra cuestión de índole aclaratoria, que no me parece menor. La presidencia de la comisión ha decidido circularle a todos los diputados de toda la comisión, los que integramos la comisión, un informe que acompaña al artículo 13. También, para evaluarlo y para que lo lean también, un informe por cada... No, bueno, digamos, eso no vence López, así que lo pueden leer en su casa tranquilo y fin de semana. No, no vence. Así que no, no se va a votar hoy. Es más, precisamente, diputado López, no se va a votar hoy. Es una información que la presidencia inteligentemente, democráticamente y transparentemente ha circulado a todos los diputados porque esos informes son los que luego oportunamente sustentarán el dictamen. Es decir, para que lo tenga con tiempo, precisamente. Para que tenga el tiempo de leerlo, porque es mucho el trabajo. Entonces, solamente esto, Presidenta, no me quería extender ni ahondar en las cuestiones del fondo, que tal vez después sí quisiera hacer, pero para que no quede en modo alguno empaneado por ningún tipo de sospecha el trabajo que acá se ha realizado, Presidenta. Bueno, y agradecerle, gracias, diputada Sile, por su aclaración. Agradecerles mucho a todos por el trabajo, ¿no? Porque que hayan estado los miembros de la oposición acá acompañando todo el proceso de juicio político. No, 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 mire así, López. La verdad es que ha sido muy valioso y hemos tenido distintos intercambios, tendremos distintas miradas, pero ha colaborado ese control que han hecho sobre la prueba de manera permanente a que todo sea, como les dije, transparente, trabajar con la mayor objetividad, con total imparcialidad. Así que ahora les quería comentar que ya le doy la palabra, digo, del cronograma. Nosotros estaríamos hoy votando los cargos en estas causales que mencioné, coparticipación, beneficios genocidas y consejo de la magistratura. Se les dará traslado por cédula de los jueces que tendrán 10 días hábiles para poder realizar el descargo que establece el artículo 13 del reglamento interno. Y luego en esta resolución les estaremos notificando que les daremos para que vengan a hacerlo presencial. El descargo puede ser presencial o puede ser por escrito. Si lo desean hacer presencial, les daremos fecha el 7 de noviembre y de 3 al 17 de noviembre estaríamos dictaminando. Quiero avisar con tiempo, porque como decía la diputada Sile, es muy importante que podamos trabajar con tiempo estos resúmenes de cada una de las causales de investigación que hemos circulado para mejorarlo, para poder realizar nuevos aportes.